Oh cielo, tienes cara de haber aprendido bastante Si, descansa un poco criatura, gracias Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un juego Bueno, ya lo estoy incluyendo en Pokémon Vale Edición roja, bueno edición fuego Roja fuego Que realmente estaba pensando en hacer serie De este juego, ahora No sabía si hacer serie De esta edición O de la roja La primera que hubo Pokémon rojo El primero que hubo ¿Por qué? Pues no sé Realmente es que me apetece sin más Es que realmente es eso Es que me apetece sin más y ya está O sea, no hay ningún motivo Ni nada, simplemente Me apetece sin más Ah, no se pueden poner Números, tío Ah, sí se pueden, vale Vale, entonces vamos a poner Por aquí Entonces, no sé si a vosotros Os apetece que juegue Pokémon O sea, no lo sé En caso de que sea así Me gustaría mucho hacer Una serie Una serie Obviamente Y vosotros Podéis elegir la edición Esta edición Y ya empezamos con este gameplay Con este primer vídeo O La original Bueno, original Todos son originales, no Pero me refiero a la primera versión Que salió Que fue Pokémon rojo Igual que está Pokémon amarillo Etcétera, etcétera, etcétera Vale, este es mi nieto Ha sido tu rival Desde que erais pequeños Podrías decirme Cómo se llama Yo qué sé, tío Eh, verte, bosco Floren Silvio Bueno, Silvio Silvio, sí Otro nombre Mira Vamos a poner otro nombre Sí Porque Porque sí Eh, era patoso Sí, es muy patoso Él es patoso Obviamente así es verdad Se llamaba patoso Ja, ja, ja En fin Váatela Mick Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar Te espera un mundo de sueños Y aventuras Con los Pokémon Pokémon, vale Adelante Vamos a ver Vale Comenzamos en nuestra casa Podemos hacer algo por aquí Vi que encendió el PC ¿Qué quieres hacer? Eh, no tenemos nada En teoría no tiene que haber nada ¿Una poción? ¿Tenemos una poción, tío? Eh, ¿qué quieres hacer? ¿Buzón? Tenemos solo un buzón Aquí no hay nada Obvio Nada No quiero hacer nada Seguramente Que hay un montón de cosas Seguramente Acelera así Las conversaciones ¿Vale? Más que nada Para que no sea Don Dostón Más que nada Para que no sea Don Dostón Anda, una nota Si no sabes qué hacer Busca ayuda Pulse el botón L-O-R Vale, muchas gracias Estamos en ordenador Pero me sirve Me sirve Vale Nuestra madre Se supone En fin Todos los niños Se van de casa Algún día Así es la vida Ah, nuestro vecino El profesor Quería verte Vale, perfecto Oye, no hay secretillos ¿No? Es que ya no me acuerdo Si había secretos por ahí En plan de Pues no sé La papelera Puede haber algo Hay un de platos Y bandejas Muy bien Pero todo menos Lo que yo busco ¿No? Si hay algún secreto No hay nada ¿No? Dejo hacer el tonto Me voy Me voy Me voy Vale, vale Mejor opción Irse Pueblo paleta Hostia, que recuerdos Aunque Bueno, cuando lo jugué Fue en Pokémon amarillo Vale Y Obviamente No era en color Obviamente No era en color Así que Aquí está el profesor Obviamente No era en color A ver Me dice ¿Has estudiado los Pokémon? Soy ayudante del profesor Vale ¿Tú me dices algo más? El profesor Es un experto en Pokémon Es admirado por muchos De los entrenadores Pokémon Vale ¿Me dices algo más tú? ¿Estudiar los Pokémon? Soy ayudante del profesor Vale Ya Me lo imaginaba Ah Este tiene que ser el pesado Tiene que ser patoso Vale Es como una enciclopedia Pero las páginas Están en blanco Vale No hay nada interesante ¿No? ¿Cuántas lucesitas de colores? Se enciende y apaga No sé lo que será eso Realmente Totalmente lleno de libros Sobre los Pokémon Vale Aquí hay En la pantalla del menú Nuestra opción guardar Vale Gracias No lo sabía Hola Mi El abuelo no está Claro Es su abuelo Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es que no me acuerdo Yo creo que él tenía Sí Era por aquí A ver Ahí está el profesor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado En la guerra Toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de tres Pokéballs Obvio Cuando yo era joven Era un buen entrenador De Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Patoso Oye abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Patoso Te lo daré Bueno Te daré otro a ti Vale Y aquí tiene que estar Pues lo típico ¿No? Vaso No No, no lo quiero No lo quiero No Aquí tiene que estar Y Me encanta No No Sí Sí Ya que estábamos en la edición roja Vamos a coger a Charmander Sí Y luego ya nos encontraremos con un Pikachu Estaría guay Por ahí Es su Pokémon tiene mucha energía Vi que recibió el Charmander De manos del profesor No es que no sepa leer Es que estaba esperando A que saliese esto En fin Y se queda el de agua ¿En serio? Qué cabrón Qué cabrón Lo voy a tener Jodido, eh Eres muy cabrón Si aparece un Pokémon salvaje Tu Pokémon podrá luchar Contra él Obviamente Junto a él No te será difícil llegar a la siguiente ciudad Gracias Me voy Quiero una pelea Seguro Espera Mick Pero vemos a nuestros Pokémon Adelante Luchemos Venga Vamos a ver Vamos a ver La pelea A luchar contra el rival Patoso Vale Vale Es el Pokémon Es el Pokémon que envía El único que tiene Obviamente Vale Pero bueno Qué impaciente es este chico Sí, él Mick, no te asustes Tú nunca has participado En un combate Pokémon ¿No? En ello se enfrentan Entrenadores con sus Pokémon Ya, lo estoy viendo Y gana Y gana el entrenador Que consiga debilidad El Pokémon Obvio Reduciendo sus pesos O sea Subirá a cero Bueno No me enrollo más Lo mejor será que luches Y aprendas con la práctica Obviamente Es como Sí, se aprende bien así Praticando Venga Que no se diga Vale Vamos a ver Vale A dañazo Bueno Es lo que tiene que tener Él, ¿no? También No va a tener Pistola a agua Siendo yo fuego Bueno Siendo nivel 5 ya ¿Sabes? Solo empezar el juego Me revientan No, hombre A lo mejor Tiene que haber cogido La poción del PC No sé Látigo ¿Qué haces, tío? ¿Me vas a ir de defensa? Vale Pues Yo sigo pegándote Porque creo que Te puedo ganar así ¿No? ¿Me vas a traer la defensa? Vale Hmm Bueno Me sigo arañando ¿Por qué no? Ah, pues Ah, pues A lo mejor Vale Ataque Vale 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 Es que si no Es que si no Eh Pues es intento Ya que él me ha bajado A mí Uh Vale Vamos a darle a dañazo Es que Voy a perder, ¿eh? Voy a perder No, no, no pierdo No pierdo Creo que aún me mantengo Puede ser Sí Sí No sé Ah, porque salió crítico Esto creo que ha sido Surde del juego, ¿eh? Bueno, suerte No, esto estaba ya Programado Vale Increíble Tu Pokémon Tu Pokémon es mejor Que el mío Bueno Eso Ok Yo lo he hecho distinto que tú Muy bien Excelente Si vences Ganas dinero Y tu Pokémon Experiencia Lucho contra otros entrenadores Para hacerte más fuerte todavía Vale Tomo nota de ello Vale Vale Hale luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Mick Abuelo Hasta luego Venga Chao Oye ¿Me quiero llevar también A volver a ser jugado? No me ha dejado Vale Chao No me ha dejado No me ha dejado Entonces Vale Y mi Pokémon Está curado Obviamente Si voy a objetos No No lo voy a ver Sí Está curado Vale Nivel 6 Me gusta Este nos dirá algo Hola La tecnología es increíble Ahora puedes guardar Y sacar objetos Y Pokémon Vía PC Sí Es estupendo Metes PC Yo que sé ¿Qué tenemos aquí? Dale a Mick He oído que has luchado contra Patoso Me hubiera encantado estar ahí Ya lo sé Pero no has podido O no has querido O sea A lo mejor no has querido venir Y ahora me estás Dorando la píldora ahí En plan de Es que quería venir Es que no podía ir Vale Y nuestra casa Me encanta el pueblo Dos casitas Y el profesor Ya está En fin Ruta 1 Qué tiempos En serio Qué tiempos Ya me se ha dado un ratatá O algo así Vale 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 ¿Tenemos Pokéballs? No, no tenemos nada O sea Si no tenemos nada Ah pues bien voy Bien voy Bien voy Bien voy Toma hostia Claro Y para curarlos Claro No puedo volver a mi casa ¿No? Y a la cama ¿Podría ser? ¿O hablar con la madre? Si Voy a decir con mi madre Obviamente Porque la madre Es un personaje Es obvio Vale A ver Vamos a probar una cosa En último momento ¿En serio? Una rata Tenía que ser Una rata Tenía que ser Rata Vamos a darle Bueno Subiré de nivel Con esta rata Con esta ratilla Ah Vale Me baja de defensa Para que ahora Me dé más fuerte Que bien Me encanta todo Me encanta todo En serio A cero Y me ha matado Venga Hasta luego Ya ¿Y a dónde me voy? A casa ¿No? ¿Eh? ¿Qué he perdido? He perdido Cuanto he hecho ¿Cómo se llama? Los dólares O monedas O euros Lo que queráis Mick Hola cielo Tienes cara De haber aprendido Bastante Sí Descanso un poco Criatura Gracias Vale Entonces Deja hablar Con la madre Realmente ¿No? Muy bien Hoy tus Pokémon Estéis en plena forma Me ha dicho el profesor Que la energía De tus Pokémon Se mide por PS Si tus Pokémon Pierden los PS Voy a recuperarlos En cualquier Centro Pokémon Para viajes Largo Los entrenadores Más espabilados Compran unas cuantas Pociones Sí Como la que tengo En el PC En la tienda Pokémon Demuestra a todos Quien eres Cariño Cuídate mucho Tesoro Sí Pues ahora voy a Volver a salir Voy a volver a morir Porque he sido Un tonto He sido un tonto A ver Me toca Otra vez ¿Tú? Otra vez Hola ¿Vas a volver a matarme? Bueno Tú no me has matado Me has matado a la rata Se ve que la rata Te quería dar caza a ti No te ha encontrado Y ha venido por Me ponía muy pequeño Pequeño porque Charmander es pequeñito ¿Vale? Charmander Hicimos un golpe crítico Tío ¿Qué me estás contando? Vale Así Me hace menos daño Aún No Si es que aún Me va a dar Aún Me va a matar Me va a matar Aún Me va a matar Aún Me va a volver a matar Ya veréis Ya veréis Le queda nada de vida ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué no es algo de la ruta? Pues nada Me huevo para casa Me huevo para casa Subo a nivel y me vuelvo Porque vamos No consigo salir de aquí Ascuas Vale Ya era hora Porque es que si no Me van a tomar por el vital sereno No salgo de aquí Digo en serio No salgo Digo Aparece ahí Bueno voy a hablar con mi madre ¿Vale? Para que me ocurra un poco Vale Vamos a probar la habilidad de Ascuas A ver qué tal va Y terminamos el gameplay aquí ¿Vale? Bien Nos va a dar algo Oye Una poción Qué bien Me la voy a saber Dado antes Y así no tenía que volver a casa ¿Sabes? Pero Me parece bien La idea está bien La idea está bien Oye Vale Este es el que me ha matado antes Se la voy a devolver Sí Se la devuelvo con Ascuas Claro que sí Oye Nada mal Bueno Un saldo antigo Pero que me da igual Porque ahora le damos con esto Y Arreglado Y ya está Y para casa Y subimos del nivel Bueno el nivel no Pero ganamos experiencia Sí Y dinero No El dinero no gano No Si es un entrenador Sí Vaya por Dios Vaya por Dios En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Lo dicho Si queréis ser Ya solo tenéis que decirlo Si queréis que sea la otra versión A vez de esto También lo podéis decir Lo que queráis A mí me da igual Yo lo que tengo es mono Por jugar a Pokémon Y ya está Y ya está Eso es lo que me ocurre Tengo mono por jugar a Pokémon Así que nada Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejar un like Compartir Si lo haces y suscribir Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!